El programa con el pesar, con la pena de acontecimientos trágicos que continúan sucediendo en el país y que realmente no entendemos cómo pueden pasar cosas como las que han pasado el día de hoy. Todos sabemos, porque hemos visto los noticieros, lo que ocurrió esta mañana, cuatro jóvenes soldados son obligados a entrar en una zona del mar en la que está prohibido ingresar porque es mar encrespado, mar no apto para bañistas. Estos soldados son forzados a entrar con el uniforme, con las botas, muchos de ellos sin ningún entrenamiento para hacer este tipo de maniobra y el resultado, cuatro jóvenes muertos, ahogados, nadie da ninguna explicación. El comunicado del ejército dice que fueron absorbidos por el mar y el ministro ha salido a decirnos que en realidad los jóvenes estaban tomándose un selfie, que se acercaron al mar porque estaban tomándose fotos y esto pasó. La verdad es que el nivel de negligencia, de irresponsabilidad, de estupidez que tiene esta maniobra, la verdad es que exige culpables. Y nosotros vamos a hacer aquí una cobertura muy completa de lo que ha ocurrido, vamos a conversar con autoridades sobre este tema porque no puede pasar, no puede seguir pasando que en las instituciones militares, en la escuela militar de Chorrillos, en los entrenamientos de la policía y de las fuerzas armadas, los jóvenes peruanos siguen muriendo de una manera absolutamente absurda e inaceptable. Vamos a ver el reportaje de este caso realmente indignante que ocurrió esta mañana. El mar se los tragó, el agua agitada de Marbella se los llevó, por una orden infame, de un mayor que los obligó a enfrentar la muerte. Y a ellos los han ahogado, los han matado, y negligencia. Y lo peor es que mi hermano no sabía nadar. Mi hermano tampoco sabía nadar. Porque los llevaron a los cinco, si no estaban preparados. Mi primo todavía estaba enyesado, hace dos semanas estaba enyesado con la pierna. Terrible negligencia. Los hicieron ingresar con botas, con uniforme, cuando los miembros del ejército no sabían nadar. Encima, dicha actividad no estaba autorizada por el comando correspondiente. ¡Eres mi vida! ¡Me lo mataron! ¡Ay papito lindo! ¡Te mataron! ¡No se puede quedar así! ¡No! ¡No se puede quedar así! ¡Me lo mataron! El rango, el maldito rango. El mayor rey Sánchez Clifford ordenó a sus subalternos del batallón de inteligencia 511 de Pueblo Libre, el sargento Brian Lizana Chávez de 20 años, el cabo Percy Galvez pareja de 21 años, y los soldados Miguel Ángel León Lamas de 20 años, y Eison Wangal Alvarado de 18 años, a ingresar al peligrosísimo mar de la zona de Magdalena. Y los resultados, ya todos los conocemos. Es inaceptable que se puedan producir muertos en entrenamiento. Cuando esto sucede, y porque se ha dejado de lado medidas de seguridad, controles, y todo un estamento de disposiciones. Hay versiones que nos dan ahora que hemos estado con una parte de los muchachos, en el sentido de que después de haber hecho esta carrera que no estaba programada, se han colocado a orilla del mar para tomarse fotografías. Estamos haciendo las pesquisas necesarias, y en ese momento un oleaje intenso, fuerte, habría arrastrado a alguno de los muchachos. Se tomaron un selfie y el mar se los llevó. Una explicación del ministro de Defensa, Jorge Nieto, que ni él cree. Ojalá que al responsable, o a los responsables les caiga todo el peso de la ley. ¿Cómo así termina estos jóvenes ingresando al mar con botas y vestidos? Son temas que se tienen que ver, que van más allá de las disposiciones que puede haber dado el mayor. Quisiera mover, por ejemplo, en este caso de la Comisión de Defensa, las disposiciones que existen por escrito para justamente evitar esto. O sea, que a alguien se le ocurra hacer un entrenamiento que no está programado. ¿Qué controles previos hay para evitar que a alguien se le ocurra hacer un entrenamiento no programado? Son cuatro muertes. Cuatro chicos que apenas pasaban los 20 años, que tenían un futuro por delante, pero que no podían decirle que no a un superior. Es la desgraciada ley militar. Ellos han estado a la orilla, salió una ola grande y los ahogó. ¿Qué es eso? Solo un maremoto te mata, nada más, señorita. No han tenido dónde correr. Y ellos mismos sabiendo que es un sitio peligroso. Ahí cuando ellos recién entran, a los que recién entran los llaman perros, porque les pegan, abusan de ellos, los golpean, les hacen matar perros, los pescocean. ¿Por qué? Porque dicen que con eso los hacen fríos. Sufrese de ellos, un día más, un día menos, todo pasa. O sea, ellos quieren imponer que así los van a hacer más fríos, más fríos a los chicos. Nos comunicamos con dos oficiales del ejército, quienes por obvias razones no pudieron dar la cara. Ellos nos contaron que los viernes en todos los cuarteles hay entrenamiento físico en la mañana, con borseguís, pantalón y polo, pero que el mayor Sánchez se emocionó y quiso hacer lo que practican las unidades de fuerzas especiales, el famoso saludo al mar. Pero ellos no estaban entrenados para eso. Ahí está la responsabilidad del oficial. Ni siquiera se dignaron de llamarme a comunicarme en nada. Por la televisión, señorita, por una amistad que agarre y me dice, ya viste las noticias, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Tu hermano está en el ejército, sí. Tú eres Huangara Alvarado, sí. Amiga, prende la televisión, señorita. Y a los tres minutos que prendo la televisión, lo veo a mi hermano que lo sacan. Ahí nomás lo veo que lo sacan a mi hermano. Sin zapatos, sin polo. ¿Qué hacía sin zapatos, sin polo? Pero estas no han sido las únicas muertes que inexplicablemente han ocurrido este año, durante los entrenamientos en el ejército. Hace un mes, el soldado Gonzalo Alejandro Gálvez Gaviria, de 21 años, murió en una exhibición de caída libre en Chorrillos. Primero saltó un capitán. Supuestamente iba a saltar el siguiente compañero que le seguía a mi hermano, pero no cambiaron los papeles y le hicieron saltar a primero a mi hermano. Y él solito se enganchó todo. Y es más, este teniente Bernabola ha estado arriba en la torre con él. Y él le ha dicho, sí, sí, estás bien, estás bien, está todo colocado. Al momento de saltar, seguramente se vino abajo. Estaba pocos meses de culminar su servicio militar. Quería reengancharse en el ejército porque había encontrado su verdadera pasión. Bueno, ahorita seguimos esperando las investigaciones del ejército. Ellos han metido presión mediante la DININCRI, pero la única respuesta que ellos dan es que no se puede soldar ninguna clase de información hasta que termine el periodo de investigación. Le murió haciendo lo que le gustaba. En abril de este año, Richard Vicente Inga Rojas, cadete de la Escuela Militar de Chorrillos, falleció supuestamente por muerte súbita. Pero en la necropsia figura muerte por edema pulmonar y cerebral. Ya cuando entramos, nos sentamos, me abrazó y me empezó a llorar. Papá, me están hostigando demasiado. Ahora el ejército es otra cosa. Más vale que tú puedas renunciar o tal vez se te va a ir mal. Sus padres, en Beto a Saber, reclamaron justicia para su hijo, pero hasta ahora no hay respuesta. ¿Qué es lo que ustedes han podido averiguar? Que dentro de la garganta también lo tenía arena. ¿Le ha encontrado arena? Ah, dentro de la garganta. En la laringe, ¿verdad? Sí, ajá. ¿Y esto podría significar que ha sido objeto de...? Torturado. ¿Ha sido torturado? ¿Es lo que usted cree? Sí, sí. El ejército solo ha enviado un comunicado. Las familias en su profundo dolor ya están velando a sus muertos. Solo piden justicia. Solo piden que se esclarezcan las seis muertes de este año y que no queden impunes. Entre las cuatro paredes del Ministerio de Defensa.